amigas amigos bienvenidas bienvenidos a otro vídeo en mi canal estoy frente al museo de brooklyn aquí en la ciudad de nueva york estoy acá para cubrir una marcha de niñas y niños que están demandando un alto al fuego en gaza palestina a él la marcha va a empezar a las cinco son como cuatro y media más o menos acabo de encontrar otro evento de personas judías antisionistas que están realizando una vigilia en mi canal de youtube pueden ver esos vídeos ahora voy a ir a donde están las niñas los niños las familias que van a hacer la marcha son mientras bueno ya están por acá mientras la marcha empieza el museo de brooklyn se encuentra en tierras robadas al pueblo lenape el pueblo originario lenape el pueblo originario lenape es el pueblo originario de acá de la ciudad de nueva york y de otras partes lenape lenape hockkin se traduce como patria nación del pueblo lenape y tierras del pueblo lenape y este lenape joe king abarca una parte del estado de nueva york una parte del estado de delaguer una parte del estado de pensilvania todo el estado de nueva jersey y como les decía el museo de brooklyn se encuentra en tierras robadas al pueblo lenape ya hay bastante gente cuando llegué había poca gente ahora hay ya bastante gente que están aquí para la marcha esta marcha es el domingo 12 de noviembre de 2023 se cumplen 37 días que el estado sionista terrorista de israel ha estado bombardeando gaza palestina los sionistas terroristas han matado a más de 11 mil personas indígenas palestinas aproximadamente 5 mil 5 mil bebés niñas y niños y ustedes se preguntarán por qué los sionistas pueden cometer todos estos crímenes crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad por qué por qué un estado tan pequeño puede hacerlo bueno diferentes explicaciones una los políticos demócratas y republicanos aquí en los eeuu de américa son sionistas y apoyan a los sionistas en el tal llamado israel los políticos demócratas y republicanos le dan al estado sionista de israel aproximadamente 10 mil 10 millones de dólares al día que al año son como 4 mil millones de dólares dinero que pagamos con nuestros impuestos los políticos demócratas y republicanos toman el dinero que pagamos con nuestros impuestos y se dan a israel israel usa nuestros impuestos para robar tierras palestinas los sionistas usan nuestros impuestos para robar casas palestinas israel usa nuestros impuestos para matar a bebés niñas niños madres padres abuelitas abuelitas abuelitos en palestina voy a tratar de subir a la parte de arriba para mostrarles así que si ustedes viven en los eeuu de américa y apoyan votan por políticos demócratas políticos del partido demócrata si ustedes apoyan votan por políticos del partido republicano ustedes son cómplices en el robo de tierras de casas palestinas todas las personas que votan por políticos demócratas y republicanos son cómplices en el holocausto que está pasando ahora en casa palestina por lo que puedo ver ya hay bastante gente acá hay muchas niñas muchos niños en la página de internet del museo dice que el museo está en tierras lenapes no dice que son tierras robadas pero pues son tierras robadas y ¡Gracias! 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 Yo creo que la marcha va a empezar pronto Ya van a ser las 5 de la tarde Como les decía Bueno, ya no sé ni qué decía He estado haciendo varios videos hoy Pero Son 37 días El domingo 10 No, el domingo 12 de noviembre de 2023 Se cumplen 37 días que el estado sionista terrorista de Israel Ha estado bombardeando Gaza Son 37 días Más de 11 mil personas Indígenas palestinas Asesinadas por Israel El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Dice que Va a ser neutral Todos los líderes mundiales Que son neutrales en un genocidio En un holocausto En realidad Se están poniendo del lado del opresor He apoyado al presidente mexicano Desde que estaba en el PRD Y nunca, nunca AMLO ha dicho una palabra En apoyo de Palestina Ahora están diciendo Palestina libre, libre ¿FREET,ري,¡PALESTINInst đị? ¡FREET,PALESTIN health! ¡FREET,,¡FRESPALESとか! ¡FREET,PALESTIN! lo que están diciendo es alto al fuego ahora alto al fuego ahora voy a terminar este vídeo acá haré otro vídeo vean los vídeos en mi canal compartan los vídeos en las redes sociales gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente que estén bien ah ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!